Para el cumplimiento del cronograma previsto de la consulta popular sobre el proyecto del Código de las Familias, el Consejo Electoral Nacional entregó a las autoridades de la Asamblea Nacional del Poder Popular los resultados del primer corte informativo con las propuestas de los electores realizadas en las reuniones que a su vez cedió el informe a la Comisión Redactora de la propuesta. Hasta el 10 de marzo se desarrollaron 41.568 reuniones y esto representa el 52,49% de las planificadas con una asistencia de electores del 74,87%. Luego de recibir el informe con los resultados califican al proceso de consulta popular del Código de las Familias como genuino y reflejo de la vocación democrática de nuestro Estado socialista. Todos nuestros ciudadanos con absoluta libertad tienen el derecho de emitir criterios y sugerencias sobre esta norma gozando de todo el respeto que les corresponde. Dicho proceso se está llevando a cabo con conciencia del trascendental avance cultural que para todo nuestro pueblo implica la aprobación de la norma jurídica en cuestión.